para los que les pueda interesar y sobre todo esclarecer, alguien entró ahí, Francisco, bueno hola Francisco, ¿cómo estás? Mil está dos veces ahí y entonces ver cómo ayer, bueno, hoy de mañana digamos se subieron la, esta actividad siguiente, ¿no es cierto?, que vamos a tener, como les habíamos dicho, en rigor la, la actividad esta del mapeo, esta lo dejábamos pendiente y pasábamos a las dos tareas finales, que son las tareas más, más fuertes digamos, y que además, ¿vieron el video explicativo todos, todas? No, empecé a ver pero no terminé, todavía. Ya, ya, ¿el resto vio? Sí, yo lo vi. Ya, 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 ya. Y María Elcida, ¿viste? ¿Reni, viste el video? No, yo no he tenido oportunidad pero luego en la videoconferencia lo veo. Ok, ok, bueno. No, no lo he, no lo he visto, Rodríguez. Bueno, ya, 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 porque digamos lo que se explica ahí en el video es que, digamos, este es un, un quiebre por así decirlo del, en el proceso formativo que estamos llevando al trabajo de campo, al trabajo con los actores, es decir, de algún modo todas estas aprendizajes que hemos ido desarrollando, las capacidades, el tema de leer, el tema de las condiciones necesarias para el ejercicio de derechos, el tema de los discursos, es decir, todo lo que hemos trabajado hasta el momento podamos ya aterrizarlo en este primer momento de trabajo con los actores. Permítame un momentito, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, lo que les decía que este, digamos, es un giro, un quiebre que damos para poder ya hacer el trabajo ya con los actores y empezar como en este recorrido que en el video se explica, digamos, que este es un proceso en espiral permanente, ¿no es cierto?, donde la idea es empezar ya a poder trabajar con los actores esta cosa de cómo miran su territorio, cómo searán su territorio, en este recorrido, en este recorrido, en este recorrido, en este recorrido, en este recorrido. Y a partir de ello generar estas propuestas, estos planes, estas puestas en marcha de estos planes con su respectivo seguimiento, implementación, monitoreo y la respectiva evaluación. Entonces, la idea es lanzarnos, digamos, lanzarnos ya al estrellato o lanzarnos al agua. Es decir, como hemos dicho, el promotor se hace haciendo. Y ya vamos a empezar ahora a salir. Entonces, en esta unidad nos queda dos grandes, dos, iniciar ya el proceso con los dos primeros pasos de este recorrido metodológico. El uno, la lectura de la realidad. ¿Y qué implica? La lectura de la realidad implica dos cosas, ¿no es cierto? Mirar cómo está esta cosa del territorio en tanto cuáles son las necesidades, las capacidades y las aspiraciones y qué condiciones existen para, de vuelta siempre, satisfacer, desarrollar y cumplir esos aspectos. Y a partir de ello, digamos, lograr que estos diagnósticos son la base para luego identificar propuestas, ¿no es cierto? Entonces, este diagnóstico y la identificación de propuestas serían las dos actividades que tenemos que hacer en esta unidad. Y la siguiente unidad nos dedicaremos fundamentalmente a todo el tema del diseño del plan, de los diseños de los planes para que puedan trabajar ya luego en la implementación, luego de su formación, obviamente con acompañamiento también de este proceso. Cuando uno dice leer la realidad, chuta, dices, ¿leamos la realidad del territorio? ¡Wow! Es como, ¿por dónde empezamos más o menos? ¿Y qué leemos? Por eso es que nosotros implementamos una metodología que nos parece muy chévere, que es esto como del pastel de la convivencia, ¿no es cierto? Que ustedes recordarán este gráfico que partíamos de nosotros mismos, que le dividíamos en varios pedacitos del pastel a nuestro propio mundo, digamos. Entonces, uno tiene un ámbito de estudios, uno tiene un ámbito de la salud, de la recreación, de la pareja, de los amigos, de los estudios, ya lo dije. Es decir, tiene como distintas dimensiones, situaciones o aspectos que son parte de la vida de uno. Y por cada uno de esos pedacitos del pastel o situaciones de la vida, uno podría ir haciendo lecturas personales, cómo están esas condiciones, etcétera, etcétera. Lo mismo para el territorio. Entonces, en realidad, este espacio, digamos, era para ver si ustedes tienen alguna duda que nos permite esclarecer este trabajo que ustedes van a realizar. Pero claro, no han visto todavía el video. Imagino que tal vez, no sé si leyeron el documento, el documentito que también se subió, que es, digamos, el video explica el documento más detalladamente. No sé si alguien leyó el documento. Sí, Rodri, sí. Ana, Ana, ya. ¿Alguien más? Yo leí hasta la página 6. Tampoco no he terminado de leer. Ya, bueno. Bueno, a ver, entonces, dado que, digamos, este era un espacio para dudas o inquietudes, y empiezo diciendo si tienen una duda o prefieren más bien que se explique un poquito más, porque en realidad sería ver si podemos trabajar este PowerPoint que yo trabajé en el video anoche, digamos, y que, o si tienen alguna duda, apartamos por si tienen alguna duda primero. ¿Dudas sobre esta actividad? Bernalde. Quisiera preguntar sobre los actores, porque cuando hice, no me acuerdo, en Actividad 2 o 1, no me acuerdo con Anabel, había indicado a algunos actores, pero si ahora yo podría convocar otros actores fuera de lo que ya he convocado, podría ser. Por supuesto, Bernalde. Perfecto. Buena pregunta. Claro. En el video ustedes van a encontrar un criterio sobre los actores, algunas pistas. Gracias. Entonces, mientras más diversos sean los actores, podemos tener lecturas mucho más enriquecidas, porque vamos a tener, acuérdense que en el territorio, hemos dicho, existen diversos actores, diversos discursos. Entonces, interesante, por ejemplo, si es que uno empieza a hablar en el territorio sobre la salud, por ejemplo, o sobre la recreación, en fin, una cosa va a ser lo que digan los adultos, pero otra cosa lo que digan las mujeres, otra cosa lo que digan los niños, los adolescentes, las personas con discapacidad, etc. Entonces, Bernalde, si tú ya identificaste a algunos actores en esos, y si puedes volver a tomar contacto con ellos, perfecto, pero si en este camino, durante este proceso, a ti se te han aparecido, has tomado contacto, digamos, con otros actores, perfecto. Más bien, que se amplíe la posibilidad de más actores, perfecto, ¿no? Y que sean diversos. Cuando yo digo diversos es que a veces también, y lo digo en el video, a veces uno, la orientación de esto es decir, imitémosle al presidente del barrio, al presidente del comité, y está bien, ese es un actor clave, pero no es el único. La tendencia es a creer que siempre es el filtro por el que tenemos que pasar. Y siempre nos quedamos a veces con la voz del presidente, de la autoridad, digamos, pero resulta que a veces esa, la autoridad también tiene intereses, filtra información, etc. Entonces, la autoridad del territorio, llámese presidente del barrio, etc., es uno de los actores entre otros, ¿no? Entonces, Bernalde, chévere, si puedes tener otros actores, perfecto. Ahora, si los actores con los que tú identificaste al inicio ya no se logró, ya se debilitó el contacto, el vínculo, ya has agotado, y aparecen otros nuevos, perfecto, ¿no? Bien, o sea, que no hay dificultad, ¿no? Lo importante yo es que ahí en el video también les sugiero que se pueda hacer una convocatoria súper clara a la gente. O sea, para qué vamos a trabajar, que vamos a trabajar un tiempo determinado, que el proceso en el que están, o sea, para los que ya tuvieron el contacto, la idea es de retomar y plantearles que, ok, volvemos, les dijimos que vamos a trabajar y que vamos a tener una primera reunión para hacer unas primeras reflexiones sobre el territorio. Yo creo que hay que decirlos, obviamente, con claridad, anticiparles cuándo va a ser, el horario, ahí ustedes van a ver el video que se sugiere, digamos, entre una hora o una hora y media a dos horas que pueda ser este primer encuentro. Dos está bien, digamos, ya más de eso hasta nos vamos saturando, digamos, ¿no? Pero para trabajar un primer momento quedaría bien. Pero eso, Bernalde, mientras que puedas convocar, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda para iniciar? Si no, yo puedo compartir luego. Evelyn ya está ahí. Seguro nos está escuchando. ¿Alguien...? Ana Paula tiene manos altas. No, en realidad quería hacer la misma pregunta de Bernalde. Porque, sí, mi duda, porque a mí, por ejemplo, uno de los actores que individuen la primera actividad que hicimos sobre el monitoreo, el monitoreo de los actores, nunca me contestó. Entonces, nada, me tocaría buscar otros actores y trabajar con ellos. Por eso, sí, yo también quisiera preguntarte lo mismo que dijo Bernalde. Ya. Gracias, Ana. Sí. Ariana, se incorporó a Ariana. ¿Cómo está? Buena tarde, mucho gusto. Estamos primero en las preguntas. Si es que alguien tiene alguna inquietud inicial, yo después, si es que queda alguna cosa, profundizaría. Rodri, otra cosa. Después de este trabajo, lo vamos a hacer estos dos días, me parece entender, ¿no? Este primer trabajo lo vamos a hacer el día de mañana y el viernes, tenemos de tiempo, ¿no? Sí, inclusive para el sábado, ¿no? O sea, el sábado van a tener la otra videoconferencia con Francisco para que puedan trabajar. Y luego el tema este de sistematizar la información y el tema de la elaboración de propuestas. Y el segundo encuentro con estos actores sería el diseño de propuestas con base a este diagnóstico que damos de esta primera lectura de la realidad. Ok, sí, por eso. Entonces, tocaría hacer un primer encuentro que sería estos días y después también un segundo encuentro, ¿no? Claro, claro, claro. De acuerdo. Ok. Yo tengo una inquietud. Tomando en cuenta el tema de la situación y que muchos actores, pues, no están trabajando. En este caso, a mí me encantaría tener un primer contacto con el abogado que trabaja en Defensoría del Pueblo de Ibarra. Yo tengo el nombre por allí y el contacto telefónico local. Pero la Defensoría no está abriendo sus puertas debido a la pandemia. Entonces, tratando de buscar otra alternativa para trabajar, es válido trabajar con los actores, en este caso la comunidad, porque es mucho más sencillo, en mi caso, hablar con algún migrante o con un grupo de migrantes y que hablar con un actor que en este momento solo tengo el teléfono de su oficina local y por la situación la oficina está cerrada. Sí, María Elcida, sí. O sea, la idea es que, o sea, más bien que la idea es que priorizar de algún modo los actores locales, ¿no? En este caso, el Defensor, entendemos que no hay atención pública. Si le podrías invitar a trabajar vía virtual, porque la idea es que creo que todos, a la mayoría, va a ser vía virtual la cosa, ¿no es cierto? Si le podrías invitar a un trabajo virtual, a la reunión que hagas con los doctores de la comunidad, perfecto, quedaría bien, pero bueno, si no se logra y desde la virtualidad que él se sume, ya pues no habría complicación. Ahora, los actores comunitarios que tú dices, ¿no es cierto? Tú hiciste, yo recuerdo que yo leí tu, fue uno de los, de los de la identificación de actores que más me gustó porque tú identificas así con mucha claridad varios actores y además como súper claro qué rol podrían tener en este proceso. Entonces, creo que tú tenías avanzado con un buen, un buen número y además buenos datos de estos actores. Yo lo que recomendaría ahí, María Elcir, es que, que podrí, puedas ampliar no solamente a, 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 a actores migrantes, sino también actores locales también, o sea, gente ecuatoriana que le invites también a reflexionar sobre el territorio porque esa es la idea, ¿no? Que, que, que podamos trabajar así con la diversidad de actores. Otra inquietud, Rodrigo. Por ejemplo, la abogada que trabaja aquí en la misión escaladriñana de Ibarra, Cindy López, pues nada, yo la conozco, tengo su contacto telefónico, pero ella coincide con ser participante, aunque es una participante de alguna manera, bueno, mejor, tú lo tienes mejor definido que yo. Ella podría ser un contacto, o sea, es válido tenerla como contacto, dado que también tiene un rol de participante, pero es un actor. Es actor por ser, por ser ciudadana, por ser ecuatoriana, por ser de Ibarra, pero también es un actor social en el sentido de que ella da orientación jurídica a los migrantes. Claro, sí, yo creo que es uno, uno, un actor más, sin duda alguna. O sea, como ciudadana, desde el rol que tú planteas para enriquecer esa lectura de la realidad, pero, insisto, o sea, hay que privilegiar a los actores de la vida cotidiana, es decir, a los que están en mi territorio, pero este es otro actor que va a tener otra mirada complementaria, sin duda alguna. Es decir, eso, que no, que no, que estos actores más institucionales no sean los que, con los que nos quedamos reemplazando a los actores que nos interesan de la vida cotidiana. Entonces, yo diría, si están actores de vida cotidiana y se suman estos institucionales, fenomenal, perfecto, hacemos un, se enriquece de mejor modo el diagnóstico o la lectura. Por último, me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 yo sí, al resto sí creo, ¿no? Sí, 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 por último, también hay actores, están, yo justo ahí les mandé un artículo, yo conozco a la persona que escribe el artículo, son venezolanos migrantes con algunos privilegios, es decir, en el sentido que son personas profesionales, son científicos y hay un grupo aquí en Ibarra que con sus propios fondos aportando lo que pueden de sus posibilidades económicas ayudan a los migrantes y tienen unas lecturas distintas, obviamente, por ser personas y porque tienen una realidad distinta. Ellos también podrían ser parte de esos actores que aún siendo migrantes pues pertenecen a un segmento, si segmentamos a todos los actores y a todos los migrantes, es distinto, un segmento distinto e igualitario, o sea, no quiero sonar calificadora ni discriminadora, pero sí, o sea, son profesores universitarios que incluso médicos que tienen una muy buena posición aquí en Ibarra, aun y cuando son venezolanos y son migrantes como todos los extranjeros, pero tienen una situación buena y una condición regular. Ya, y digamos, ellos están donde arraigados en el territorio en el que vas a trabajar? Sí, ellos son habitantes de Ibarra, de hecho, ellos ahora están reuniendo fondos y le están dando algunos insumos a estos migrantes que se vinieron caminando desde Lima y desde Guayaquil, quieren retornar a Venezuela, pero están, por así decirlo, varados aquí en Ibarra porque no los dejan pasar de Inbabura a Tulcán y de Tulcán a Ipiales. Ya, ya, sí, yo, yo ahí, María Elcira, recomendaría, digamos, delimitar más el territorio, es decir, en Ibarra, de pronto, en qué sector de Ibarra vas a como a concentrar un poco más, por un lado, y por otro, que estos compañeros profesionales puedan también abonar esa lectura, está bien. De vuelta, si solo privilegiamos la mirada de un sector, o sea, es esto, es cómo equilibramos, ¿no? Cómo están diversos actores sin olvidarnos que, digamos, los actores de la vida cotidiana y si ellos también son parte de la vida cotidiana, está bien, tienen que leer también la realidad, o sea, no es un tema de excluir a ellos por su nivel profesional, etcétera, también van a aportar en esas lecturas y en sus propuestas inclusive en todo el recorrido y del proceso metodológico, ¿no? Ya, perfecto, me quedó clara la idea. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra inquietud, duda? Yo lo que quería, así como compartir con ustedes una, o sea, del video que está ahí explicativo, hacer una síntesis de este momentito, ¿ya? ¿Les parece? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ya. Tiro, trigo. Ok, entonces verán, la idea es que como todos, la mayoría va a ser virtualmente, entonces podamos, déjenme, para compartirles, un momentito, ya, a ver, la mayoría va a ser vía virtual, entonces, los, los, los recursos, digamos, ahí, cambian, quizá, el documento, el textito que ustedes tienen en sus manos, está más orientado a, a trabajar desde la presencialidad, digamos, algunas técnicas, pero el sentido es el mismo. A ver, una de las cosas importantes es que, inclusive en la virtualidad, la idea es que las, 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 las capacidades que queremos que desarrollar, desarrollar como promotor, tienen que estar siendo atendidas permanentemente, es decir, promocionar el diálogo, entre todos, el tono de la palabra, yo en el video, insisto mucho en el tono, cómo preguntamos a la gente, la idea es cómo ir provocando, por otro lado, diálogo entre, a veces, alguien nos puede generar, plantear una idea, que a nosotros nos puede parecer media descabellada, un promotor no puede descalificar las ideas del otro, no sirve decirle, don Juan o doña María, eso pensará usted, no, pues cómo va a creer usted, pues, pero, si uno dice, a ver, vea, Juan o María, o Juanito, o Pepito, como se llame, está planteando esto, qué opina el resto de esto que está planteando, entonces, propones a dialogar el discurso de alguien, para ver qué opinan los otros, y resulta que en esa opinión de los otros, uno puede encontrar algún elemento interesante, para invitar a la reflexión sobre eso que se está planteando, porque muchas veces uno se va a filtrar, y uno se va a topar con discursos de discriminación que justifica a las personas, entonces, esa es justo la virtud del promotor, ayudar a que se genere diálogo entre unos y otros, y acuérdese, una cosa importante, uno también tiene un discurso, y uno tiene que ponerlo sin anular el discurso de los otros, pero también el discurso uno tiene que ponerlo a reflexionar, porque nosotros somos, al ser promotores de derechos humanos, tenemos una postura sobre eso, o sea, nosotros creemos en que todos tienen que tener condiciones sociales para vivir con dignidad, para vivir con igualdad, con justicia, con solidaridad, por eso estamos en este proceso, no creemos en la violencia nosotros, más bien todo lo contrario, creemos en la no violencia como metodología de acción, creemos que tenemos que rebelarnos ante prácticas de injusticia, es decir, tenemos unos principios, por eso estamos acá todos, entonces, esos discursos uno tiene que irlos poniendo dialogadamente, digamos, con las estrategias pedagógicas adecuadas, para también invitar a que la gente dialogue, porque muchas de la gente que llega y con la que nos vamos a relacionar, no ha confrontado su discurso, es decir, tiene el discurso, repite lo que los medios dicen, los venezolanos son así, los gays son así, los jóvenes son así, y está repitiendo todo lo que le dice, cuando abre estos espacios y empieza como a mirar que hay otros discursos, esa es la riqueza, ahí vamos aprendiendo, cuando empezamos a observar que hay otras formas de pensar, de hacer, etcétera, y eso es lo que nosotros tenemos que provocar, y creo que en la virtualidad también, absolutamente estoy convencido, yo he tenido otras experiencias en la virtualidad, aquí mismo, si hacemos este ejercicio mismo, podríamos hacer una discusión de, de invitar a ver, Ariana piensa esto, y bueno, y qué opina el resto de lo que está planteando Ariana, etcétera, etcétera. Entonces, por otro lado, que el planteamiento es que podamos, digamos, no vamos a tener la presencialidad, digamos, donde nosotros podemos como ubicar el papelote, y manejarnos en el salón, etcétera, pero por ejemplo, permítame ahora plantear la, compartir la, la pantalla, para trabajar esto que, ahí se ve, estoy compartiendo, sí, yo la veo, sí, sí, está, yo también, yo también, perfecto, a ver, voy a sintetizar el video de ayer, no es cierto, fíjense, vamos, este ejercicio es de hacer lectura de realidad, y hay dos cuestiones de la lectura, vamos a tratar de ver necesidades, capacidades, y aspiraciones, y condiciones existentes, obviamente, no vamos a ser de todo el territorio, ya adelante, me, 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 me detengo en eso, algunas pistas importantes para hacer ese trabajo, ya Bernalde lo preguntó, por ejemplo, diversos actores, diversos discursos, invitemos a varios actores, gente organizada, con las preguntas de, eh, María Elcida también, nos, creo que se esclarece este punto, invitemos a varios, gente a veces organizada, que no está, que está en algún tipo de organización juvenil, de mujeres, etcétera, pero otros que están sueltos también, no es cierto, invitemos diversos desde el punto de vista etarios, ojalá puedan estar jóvenes, niños, ojalá, eh, eh, en fin, mientras más, mientras más, mejor, el otro tema, esto, no, aquí vamos a atender a las, en todo este proceso de aquí ya, en el trabajo con los, con los actores, las características del promotor, las vamos a ir atendiendo, esto que Francisco trabajó con ustedes, no es cierto, el atender la diversidad, el partir de la vida cotidiana, el, el tomar postura por la no violencia, por, por, por el tema de la, de, de que todos tenemos necesidad de, de, de condiciones sociales, es decir, todas estas cosas de alentar las características del promotor, se ponen en juego, obviamente, y, esto no es, no, no, esto, esto del promotor no es un curso de coaching, no es cierto, donde tenemos que ser así, super top, esto lo vamos a ir aprendiendo, y a veces se nos va a filtrar, hemos insistido mucho que uno viene de, 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 de mecanismos de formación, que a veces a uno se le, se le filtra prácticas, a veces que están contradiciendo mismo estas características, pero acuérdense que uno tiene un plan, y uno se va a ir observando ese plan, y uno va a ir diciendo, a ver, aquí, chévere, avancé en esto, me fue bien, chuta, pude escuchar mejor, pude hacer que dialogue la gente, me falta en esto, esto es de ir, uno se va observando, no es un tema de éxito, que bestia ya soy una estrella de promotor, esto nos vamos haciendo permanentemente, esta otra cosa importantísima, que tenemos que trabajar, en, en cada ronda, preguntar y repreguntar a los actores, porque ahí vamos a buscar la, la, los sentidos y los significados, hemos dicho, por ejemplo, que cual, más adelante, yo pongo algunos ejemplos, la gente dice, si aquí se necesita, lo que sí necesitamos es, qué sé yo, lo que nos hace bien, es estar juntos en la comunidad, claro, uno podría entender, pero si uno pregunta, y, y bueno, vecino, o como les llamemos, mejor si los llamamos por los nombres, esto genera, genera más cercanía, entonces yo digo, bueno Ana, esto que tú estás diciendo, de que, una cosa que, que, que necesitan las personas, es, estar juntos, qué significa eso, nos puede ayudar, como a esclarecer, devolver la pregunta, para, porque la pregunta nos permite, buscar más sentidos, buscar, qué está detrás, porque, al inicio, algo que dice la gente, en realidad es un código, un código lingüístico, pero detrás de ese código lingüístico, algo está queriendo decir, la gente, hay que ir desmenuzándole, el, 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 el discurso, digamos, como la alcachofa, han visto la alcachofa, el corazón está bien, adentro de la alcachofa, uno saca las hojitas, se come un poquito, con alguna, cosa media simpática, hay alguna salsita, pero el corazón, el corazón está adentro, es igual, la gente empieza a decir cosas, pero, el, el, el sentido de lo que está diciendo, está más adentro, por eso la pregunta es súper importante, la pregunta es un recurso, pedagógico, de extremada potencia, en estos procesos, la otra, yo decía, un tiempo entre una, dos horas, quedaría bien, dos horas, ojalá lo alcancemos, que era perfecto, para trabajar, esta, este primer momento, con los actores, que es lectura, lo que ya les dije, una convocatoria clara, la convoquemos claro, para qué tiempo, mecanismo, etcétera, no, y, y cumplimiento también, lo que vamos a decirlo, en la hora que estamos proponiendo, etcétera, es decir, si yo digo, vean, asomarse al Jitsi, a las 16, y chute, me aparezco a las 16 y 20, chute, ya, ya estamos generando, en el otro, una cosa de confusión, y por otro lado, esta cosa de desconfianza, acuérdense que en los territorios, también, han llegado políticos, han llegado, ONGs, han llegado de todo, a ofrecer un montón de cosas a la gente, y, unos han, han cumplido, y otros no han cumplido, pero realmente, hay, 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 en los territorios, uno se topa mucho con un tema, como de mucha desconfianza, uno se acerca, y es que lindo esto, pero vean, ojalá cumplan, porque, ¿verdad? vinieron, y ahí nos dejaron, sí, ¿verdad? vinieron ellos de acá, no hicieron nada, nada más lo que nos preguntaron, y sé qué, entonces, y tienes razón, digamos, peor hablar de los políticos, ¿no es cierto? Entonces, esta cosa de ir generando esta, esta palabrita que se llama pulcritud, digamos, ¿no? en los acuerdos con la gente, eso de la pulcritud, hasta del inicio de la reunión, los tiempos, etcétera, marca un estilo de trabajo, el uso de recursos gráficos, ¿no es cierto? Usemos los recursos gráficos acá, ¿no es cierto? O sea, ustedes si ven este papelito acá, ¿o no? Es que estoy compartiendo la pantalla, pero no me ven a mí, ¿no? ¿Hola? Sí, no, a ti no, pero el papelito sí. Ya, entonces, bueno, la idea es que uno podría manejar cosas, dibujar acá cosas, invitar a dialogar con gráficos, ¿no es cierto? Porque uno no va a tener el, chance de pegar el papelote como uno, como uno hiciera, digamos, de un, un espacio presencial, donde, no, no va a ser eso, pero el tema de dibujar y de, y con el gráfico, ¿no es cierto? Eso ayuda muy bien, y uno podría ir como, mientras va llenando, uno podría ir llenando el gráfico, pero siempre haciendo que la gente dialogue, y uno, claro, va llenando lo que la gente va proponiendo. Entonces, el tema de recursos gráficos, y vean, más lo que ustedes, desde su propia experiencia, consideren. En algún momento del video, yo digo, vean, las metodologías, el conocimiento no es finito, no es acabado. Una metodología es para que uno lo atome, la metodología, le ponga esto, le ponga, o sea, pónganle su propio condumio, sin perder el sentido de lo que queremos, ni los objetivos que queremos alcanzar en esta lectura de realidad. Pero si uno dice, vea, yo tengo un recurso que me puede ayudar acá, voy a inventarme, voy a hacer unas pancartitas de así, de color, ni sé qué, métanlo, por favor, úsenlo, denle, alimenten esta metodología, de eso se trata, ¿no? Entonces, aquí están unas pistas generales para trabajar este momento, y en realidad todos los momentos, ¿no? Son como pistas que uno tiene que estar observando permanentemente. Luego viene, bueno, este tema del pastel de la convivencia, acuérdense en este grafiquito que poníamos en el Jambor, que causó ahí, que casi nos cuelgan porque pusimos ahí el Jambor, pero, pero no era por, ya, por, por, por falta de capacidad, sino por el tema tecnológico que dificultaba acceder. Pero fíjense, este es el pastel de la convivencia en un territorio, entonces la idea es ayudar a que la gente pueda identificar los distintos aspectos alrededor de los cuales conviven en un territorio, o que son importantes en un territorio. No estamos todavía hablando de necesidades, de capacidades, de aspiraciones, nada, sino sobre qué aspectos conviven, o qué aspectos son importantes en la vida de un territorio. Yo, a modo de ejemplo, he puesto estos. La idea es que cuando trabajemos con la gente no le pongamos esto, si no le presentemos gráficamente un pastelito, por ejemplo, y le digan, y le expliquen, vean, nuestra convivencia en todo territorio es un pastelito, ¿no es cierto? Entonces, explicar cuáles creen que son los aspectos, entonces, y con base en el diálogo ir llenando, ir completando estos pedacitos del pastel. Uno podría poner un ejemplo para iniciar, pero luego provocar que ellos llenen. Entonces, la educación es un aspecto de la vida de un territorio, la recreación, es un aspecto importantísimo, la seguridad, la convivencia, entendida como el mundo de las relaciones, del trato, el reconocimiento entre personas, etcétera. La alimentación en un territorio es un tema, la salud es otro tema. Yo he puesto ahí estos seis pedacitos del pastel, si alguien quiere ponerle solo cuatro pedazos al pastel, u ocho, está bien, pero seis es más o menos un número interesantón. Entonces, el primer momento que ustedes tienen que trabajar es esto, ayudarles a que ellos primero identifiquen su pastel de la convivencia, es decir, los aspectos sobre los cuales la gente convive en un territorio. Entonces, ahí se nos hace más fácil la cosa, porque vamos a empezar a hacer todo el proceso sobre uno de estos pedacitos del pastel. Entonces, yo, de vuelta, la idea es que ustedes, por ejemplo, yo sugiero en el video, y ahora que estamos, casi estoy repitiendo el video, es, ármense un pastelito bonito, ¿no es cierto? Entonces presentan, explican, y bueno, igual, ¿qué creen ustedes? Y van como llenando el pastelito, hasta que la gente pueda visualizar ahí. Ojalá con recursos gráficos, colores, para que un poco llame la atención ahí. Entonces, el primer momento es el pastel de la convivencia. Algunas pistas para trabajar esto. Eso, como insistir mucho que se trata de diversos aspectos alrededor de los cuales conviven los actores, no son necesidades todavía. Eso, lo he visto. Ahorita es, vea qué aspectos de la convivencia. Así como hicimos, ¿se acuerdan nuestro diagnóstico personal? Esos jambos, ahí se presentó también un pastelito, pero personal. Ahora es el pastelito del territorio. La otra es, buscar aspectos o pedazos que pertenecen a los actores, ¿no es cierto? Aquí hay vida cotidiana, es decir, vamos a invitarle a que sea de su territorio esos aspectos, porque a veces la gente empieza a pensar en otros territorios, no, es de este territorio en el que vamos a trabajar. Eso, ¿no? En el contexto virtual, dibujar previamente e invitar a llenar, el promotor toma nota, ¿no? Lo que yo explicaba, ya expliqué recién. Entonces, la idea es que nos movamos un montón, con nuestras hojitas y capaz que tenemos preparado nuestro pastel y le ponemos a cada uno un colorcito y después, bueno, ahí nos inventamos para, si dicen educación, ok, entonces, nosotros mismos le ponemos educación y vamos mostrando, fíjense, ya hay un pedacito del pastel identificado por Juan, dice que, bueno, alguien más que identifique otro pedacito del pastel, es decir, otro aspecto, dice, ¿cómo? Por ahí dice, Laurita dice, la recreación, muy bien, ¿están de acuerdo con lo que dice Laurita? Ok, entonces le vamos a anotar, entonces uno anota recreación y sigues mostrando tu pedacito, tu pastel de la convivencia, ¿no? Entonces, vamos a usar este recurso, lo que estaríamos haciendo en la presencialidad. Vuelta, atención a características del promotor, permanentemente, y de vuelta a la pregunta, importante esto porque cuando la gente dice, ah, la recreación, ¿cómo ir preguntando? A ver, Juanito, o quien dijo, ¿tú qué dijiste es recreación? ¿A qué te refieres con recreación? ¿Qué quiere decir ese aspecto en la vida del barrio? Porque no, o sea, no solo nos quedemos con lo que nos dice, pero si nos dice, ah, es la recreación, porque no sé, pues la gente se encuentra para jugar fútbol, es porque es todo esto que hace la gente para, para encontrarse en la plaza, en el barrio, no sé, ¿qué significa la recreación? O cuando dice, si alguien dice alimentación como otro pedacito del pastel, explicar qué significa la alimentación, a qué, a qué se refiere cuando, nombra como, como aspecto de la convivencia de la alimentación. Entonces, es como ir dialogando, por eso la pregunta, acordémonos, la pregunta nos ayuda como a, a encontrar, a profundizar en el sentido y en el significado de lo que, nos va diciendo la gente. Eso, algunas pistas para el pastel de la convivencia. El segundo momento, es la priorización de un aspecto, o pedacito del pastel, para poder trabajar. Es decir, cuando uno dice lectura de la realidad, no vamos a poder leer todo, recreación, reeducación, salud, al mismo tiempo. Tenemos que pedagogizar la cosa, hacer más didáctica la cosa. Entonces, la idea es que nosotros ayudemos a priorizar uno de estos pedacitos del pastel, en esta reunión que tengamos, para, sobre ese pedacito del pastel, empezar el proceso de lectura de realidad. ¿No es cierto? Entonces, algunas pistas para poder priorizar esto, ¿no? A ver, primero hay que decir a la gente que todos esos aspectos de la, que se han identificado, se abordarán en el tiempo. Pero, vamos a ir priorizando, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a priorizar uno de ellos, para empezar este recorrido, porque fíjense aquí en esta, en esta, en esta, en este círculo que pongo, para cada pedacito, o para cada aspecto de la convivencia, hay que realizar todo este recorrido, que implica, lectura, es decir, cómo están las necesidades, las capacidades, y las aspiraciones, en ese pedacito del pastel, por ejemplo, en la alimentación, en la salud, etcétera. Luego, sobre eso, vamos a hacer unas propuestas, para mejorar, ese, ese, ese diagnóstico que se hizo. Luego, vamos a hacer un plan, luego vamos a hacer, a implementar, es decir, llevar a la práctica ese plan, y hacer el monitoreo, y luego vamos a hacer la evaluación. Entonces, este proceso es como una espiral, nunca termina, porque fíjense, cuando uno empieza a leer la realidad, hace las propuestas, hace un plan, implementa, y cuando evalúa, ¿qué tendría que evaluarse? Pregunto, ¿qué creen que tendría que evaluarse, luego de que se ha desarrollado un plan, y se ha implementado? ¿Qué tendría que evaluarse? A la hora de evaluar un plan, uno establece indicadores de gestión, entonces hay indicadores cualitativos y cuantitativos, si por ejemplo, el plan está enfocado en, por decir algo, regularización de estatus migratorio, entonces, se le dio orientación, por ejemplo, a 100 personas, de las 100 personas, por X o Y circunstancias, 20 obtuvieron su regularización, ¿sabes? Uno va estableciendo indicadores, y allí, pues, va evaluando si cumple o no cumple con ellos. Ya, pero los indicadores, ¿a qué obedecen? Los indicadores vienen de la mano de los objetivos del plan, son parámetros que se establecen para medir si estos objetivos fueron cumplidos, no necesariamente tienen que estar, por ejemplo, en el ejemplo que doy, no necesariamente tienen que estar, no sé, 20 regularizados, sino tiene que ver también con las reuniones que se hizo, con las sociabilizaciones, como dicen aquí, que para mí, capacitación, o divulgación de los requisitos, ayudas, etcétera. De acuerdo. Y si somos así un poquito más, más preguntones, ¿los objetivos a qué obedecen? ¿De dónde nacen los objetivos? ¿O en qué se inspiran los objetivos? Bueno, los objetivos son las metas, las metas que tenemos establecidas para el plan. Ya, de acuerdo, de acuerdo, eso absoluto, ¿no es cierto? Pero nacen de una situación determinada, o sea, hay unas metas que quieren dar respuesta a algo, y ese algo es un diagnóstico. Es decir, ¿no es cierto? Cuando uno evalúa, está bien los indicadores, y los indicadores son unos objetivos que se trazaron. Pero lo que hay que evaluar, en realidad, en este caso, en esta metodología que estamos proponiéndoles, es evaluar si este diagnóstico se logró modificar. Porque este diagnóstico va a impulsar propuestas, va a impulsar unos objetivos, unos indicadores, y no es cierto, y cuando evaluamos, volvemos en realidad acá, vamos a preguntarnos, estas condiciones que se trabajaron, y que dijimos que no están bien, con todo lo que hicimos, se modificó, entonces volvemos nuevamente a leer. Y a partir de esa lectura, volvemos a hacer unas propuestas, un plan, etcétera, etcétera. Por eso la figurita del espiral, este espiral, lo que quiero decir es que este proceso, no es un círculo cerrado, donde iniciamos y cerramos, es más bien una espiral que va creciendo, porque siempre vamos a volver a leer la realidad, a elaborar propuestas, a hacer nuevas propuestas, etcétera, etcétera. Esto, bueno, lo vamos a ir como trabajando en el proceso, ¿no es cierto? Pero esto hay que explicar a la gente, ¿no es cierto? Que vean, ahora vamos a priorizar un pedacito del pastel, para realizar este proceso, cuando hagamos este proceso, luego vamos a tomar otro pedacito del pastel, que de estos que ustedes trabajaron. Por ahora les vamos a invitar a que prioricemos un pedacito del pastel, para comernos, porque si uno dice acá tenemos un pastel, uno no se puede comer el pastel así, pues, ¿qué hace uno cuando tiene un pastelito? Lo va haciendo pedacitos justamente, entonces ahí uno coge un pedacito, después si le da más hambre, otro pedacito, etcétera, etcétera. Entonces es lo mismo, vamos a irnos comiendo pedacito a pedacito el pastel, es decir, comiendo quiere decir, vamos a leerlo, vamos a hacer unas propuestas, un plan, etcétera, etcétera. La otra, ¿qué técnica aquí un poco se dice? La votación, el facilitador a través del manejo gráfico, votación con sticker, profundizar significado, es decir, uno podría invitar a decir, a ver, vean, yo voy, vamos a priorizar uno de estos pedacitos del pastel, ¿cuál creen que debemos iniciar? ¿el que es más importante? ¿el más urgente de poder trabajar esto? Y les invitas a que voten, como estás en la virtualidad, vas a decir que, estos de sticker que vas a tener en tu manito, ¿no es cierto? Y era de haber traído unos de sticker, cualquier color, un rojo, un verde, vamos a hacer una votación, que cada uno piense cuál, cuál de estos pedacitos es el más importante, y inicias la votación, ¿no es cierto? entonces empieza, no sé, pues Reni, le preguntas, y dices, bueno, yo creo que la alimentación es más importante, ok, entonces, tú mismo, como estás ahí, empiezas a pegarle en la alimentación, un sticker, ok, vamos, siguiente, Ana Paola, tú, ¿cuál de los pedacitos de patés consideras? Yo creo que también la alimentación, ok, coges otro pedacito, un sticker y le pegas ahí, eh, Betsabe, ahora tú, ¿qué opinas? Dice, no, para mí, prioridad es la recreación, ok, entonces, cojo yo, y le pego en recreación, etcétera, etcétera, hasta poder mostrar el pastelito que va teniendo distintos colores, no distintos colores, sino, eh, eh, cada pedacito va a tener un, un color o varios colores, varios verdes, eh, cada uno, vamos a trabajar con un solo color para no confundir a la gente, entonces, cuando hayamos votado, pues ahí, uno va a tener su, el pastelito de la convivencia con, con distintos stickers, ¿no es cierto? Entonces, cada uno, entonces uno va contabilizando y le vas diciendo, a ver, la salud ha tenido cuatro, recreación ha tenido ocho, estoy inventando, ¿no? Y, eh, la alimentación ha tenido dos, entonces, miren, parece que el que más tiene, más stickers verde tiene es la alimentación, entonces, les parece que si este, ese pedacito del pastel, eh, podemos empezar a trabajar este proceso que, al que le hemos invitado, y también uno podría preguntar, ¿y por qué creen que salió la alimentación? como prioridad, importante, ¿no? O sea, ¿por qué la gente votó más por la alimentación? Son ejemplos, ¿no? Puede que en otro sector, en otro territorio que haga usted, salga la convivencia, salga cualquier otro tema, cualquier otro pedacito del pastel, pero preguntar, ¿no? ¿por qué creen que? Puede ser que hay un empate entre dos pastelitos, entonces, entre dos pedacitos del pastel, entonces, decir, bueno, vean, acá hay ocho para alimentación, o si, o ocho para educación, vean, hay un empate, ¿no? Consideran que volvamos a votar, ¿qué les parece? ¿Por qué? Porque son dos pedacitos importantes, pero tenemos que quedarnos con uno, y parece que los dos son importantes, entonces, ahí, en esos casos, podrías como hacer una nueva rondita de votación, ¿no? La idea es que podamos quedarnos con uno, y que la gente argumente por qué se quedó con uno. De vuelta, atención a las características del promotor, la pregunta siempre, entonces, acuérdense siempre esto de provocar encuentro, de provocar diálogo, de provocar diálogo entre discursos, la pregunta para buscar significados, siempre va a estar presente, atención permanente a las características del promotor, y siempre la pregunta. Hemos entonces identificado el pastel, hemos priorizado, y ahora sí empezamos, ahora sí la lectura de la realidad de necesidades, capacidades y aspiración, entonces, la pregunta del rigor sería, bueno, empecemos ahora sí a ver cuáles son esas necesidades, esas capacidades, esas aspiraciones, en, en este caso, yo he puesto un ejemplo, la recreación, habría que explicar previamente, qué es una necesidad, qué nos referimos a una capacidad, con una aspiración, ¿no es cierto? y empiezas como a recoger, de igual manera, la idea es que podamos tener una matriz también, yo ahí explico en el video, si es que uno podría compartir la matriz, chévere, ¿no? Pero asegurémonos de que no tengamos dificultades, en la conectividad, en nuestra conectividad, porque, a veces sucede que cuando tenemos un poco, nuestra señal no es de la, no está muy, muy óptima, el compartir pantallas complica, entonces, por eso es que, que, que sería bueno, seccionarnos de eso, para poder hacer, compartir la pantalla, porque sería súper chévere, hacer este trabajo compartiendo pantalla, ¿no es cierto? y muy bien, pero si no da eso, el recurso de, de ir graficando, es, es súper bueno, funciona bien, ¿no? Ahora los psicólogos y psicólogas, están trabajando mucho con niños, ahora en la virtualidad, a propósito de la, de la pandemia, y el recurso gráfico, visual, mostrando a los niños, los distintos recursos, que tienen que trabajar, para sus, sus situaciones, pedagógicas, entonces, está funcionando muy bien, un poco de la experiencia, que he ido conversando con algunos, algunas, algunos profesionales, entonces, bueno, entonces, la idea es que alentar, a ver, cuáles son esas necesidades, esas capacidades de aspiraciones, en el pedacito del pastel, ya no en el territorio, ya no en toda la convivencia, acuérdense en que ya, nos concentramos ahora, en un segmento de la convivencia, en un pedacito, y ahí uno va preguntando, siempre haciendo que dialogue, y yo he puesto un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la necesidad, la necesidad, en cuanto a la recreación, es el encuentro entre todos los vecinos, y la necesidad de tener actividades de distensión, ok, ¿cuál es la capacidad? Uno podría, alguien podría recoger la capacidad, la comunidad organiza, con facilidad de encuentros, de los vecinos, y siempre, en la recreación, una comunidad sana, relajada, que disfruta de su espacio, de vuelta, cuando si uno recoge eso, acuérdense en que, lo que menos tenemos que cansarnos, es de ser preguntones, los, los promotores, entonces decir, a ver aquí, ¿qué significa sana para, para ti, Juanito, Pepito, María, Heriberto, etcétera, quien preguntó, ¿no? Relajada, porque cada uno dice, comunidad sana, relajada, uno puede interpretar, pero, ¿qué significa eso para el otro, para los actores? ¿Qué está diciendo en ese discurso, ¿no es cierto? Entonces, como por eso, siempre la pregunta. Entonces, la idea es que podamos llenar una matriz, esta matriz, además, es parte de lo que ustedes tienen que presentar ya al, al facilitador, ¿no es cierto? Algunas pistas para esto. Ah, es importante, antes de hacer este trabajito, poder tener una conversación, porque, puedes generar mejor diálogo, desde la experiencia de generar estos procesos, cuando la gente ve que este pedacito del pastel que vas a trabajar es importante para la vida, ¿no? ¿Por qué es importante la recreación? Entonces, ahí uno podría como, o generar un pequeño diálogo, o hacer una, no sé, pues, alguna dinámica que nos inventemos, ¿no es cierto? Si es que es recreación, yo podría pensar, invitarles a los amigos que están trabajando y decirles, ¿se acuerdan cuando éramos niños y nos recreábamos? ¿Por qué era bonito recrearnos? ¿No es cierto? Entonces, que la gente conecte con su niñez y diga, y preguntar a dos, tres personas, es decir, ¿te acuerdas cuando eras niño, Juanito? ¿Y qué, qué, qué te pasaba cuando jugábamos? ¿Por qué? ¿Por qué era importante para ti jugar, recrearte? Ah, ni sé qué, porque, no sé, era contento, feliz, el mundo, descubrí el mundo, no sé con lo que pueda decir, ¿no? Pero entonces, porque todo eso que, que, que permita a la gente decir, decir, vean, entonces la recreación es importante para la vida de las personas, lo mismo con salud, lo mismo con seguridad, etcétera, ¿no? Claro, si vamos a trabajar recreación, digamos, salud, perdón, seguridad o salud, inventémonos algún otro recurso, esto de ser, de acordarse cuando eran niños, yo me refería a la recreación, porque, porque es ahí que te puede ayudar a conectarte cuando eras niño, lo, lo importante que era jugar, recrearte, ¿no? Con salud, con seguridad, capaz que nos inventamos alguna otra cosita, pero, lo que es importante es que antes que, antes de entrar a esto de necesidades, capacidades y aspiraciones, hagamos una rondita chiquita para ubicar la importancia del tema en que vamos a tratar, el tema priorizado, el pedacito de pastel priorizado, entonces, por eso está acá la dinámica, diálogo dinámica para ubicar la importancia del tema, el facilitador maneja matriz e invita a trabajar la misma, eso, la idea es que si vamos a utilizar la cosa gráfica, tengamos una matriz, o si no, si podemos compartir la pantalla, fenomenal, también, pero, alentemos ya a tener el recurso y presentar para que uno pueda ir trabajando, la pregunta y la atención a las características permanentemente, porque aquí, ya la gente va a decir, claro, a veces, te protagoniza el líder, ¿no es cierto?, o el experto, o el que más comisas, tiene más información, y el, y el, y el, no, estas figuras que siempre nos vamos a topar, entonces, ahí, ojo, la característica del, del promotor, generar diálogo entre diversos, entonces, por ahí está el jovencito que, que vas a tener en tu grupo, y le vas a decir, bueno, ahora, ¿qué, qué opina Pedro sobre esto también que está diciendo? Pedro, ¿qué opinas?, ¿qué necesidades crees que hay sobre esto? ves, característica del promotor, hay que estar atentos a generar diálogo entre todos, que todos participen, etc., ¿no es cierto?, ya me referí, pero por ejemplo, por ahí alguien se manda una cosa media tenaz, y dice, sí, lo que pasa, que aquí, no sé, estos, a estos delincuentes, hay que quemarles, ¿qué vamos a hacer cuando nos digan eso como promotores?, vamos también a decir como promotores, sí, hay que quemarles, ves, ahí uno tiene que tomar posturo, uno está por la no violencia, tampoco es que está a favor de la delincuencia, pero uno tiene que ir provocando y diciendo, a ver, ¿qué opinas sobre esto?, y uno podría decir, vean, y capaz que hay otro tipo de formas en que podremos contrarrestar esto de la inseguridad, ¿qué creen que si es que empezamos a quemar a los delincuentes nos podría generar?, vamos a solucionar, vas poniendo preguntitas, no vamos a poner sermones, ni decir, vean, lo que hay que hacer, no, pero la pregunta te ayuda a provocar la reflexión, y desde ahí mismo salen inclusive algunas respuestas interesantes, ¿no?, entonces, pero ven, ya las características del promotor permanentemente, luego vienen las condiciones, es el otro momento, entonces, vean, recorriendo, identificamos pastel, priorizamos un pedacito, sobre ese pedacito, ahora ya hicimos necesidades, capacidades y aspiraciones, que es la una parte de la lectura de la realidad, y luego tenemos la otra parte, las condiciones, entonces, les vas a invitar ahora a que expliciten, vean, ya tenemos nuestras necesidades, capacidades y aspiraciones, y ahora vamos a ver, ¿cuáles son esos aspectos o condiciones favorables?, que permiten que esto que ustedes han planteado se logre cumplir, o sea, o se logre satisfacer estas necesidades, desarrollar estas capacidades, cumplir estas aspiraciones, y que son condiciones o aspectos que nos generan bienestar, como esta carita que yo puse acá, vean, nos ponen alegres, cuando eso, cuando esas condiciones están presentes en el territorio, nos sentimos bien las personas, para nosotros eso es ejercicio de derechos, cuando nos sentimos nosotros bien es que estamos ejerciendo derechos, así como esta carita, pero también, vean, hay aspectos o condiciones que están desfavorables en el territorio, y que hacen que no estén satisfaciéndose, desarrollando o cumpliendo alguno de estos aspectos que dijimos, yo he puesto un ejemplo, para un poco ilustrarlo, entonces dicen, vean, un aspecto o condición favorable es que se cuenta con espacios físicos para recrearse, de vuelta, la pregunta, ¿y qué quieren decir con esto de aspectos físicos?, para recrearse, ah, tenemos el columbio, ni sé qué, y ahí uno puede averiguar que en realidad lo que se refiere es a un, o es interesante, porque a veces, de lo que recuerdo, alguien decía, sí, claro que hay espacios físicos, tenemos la liga barrial, y uno podría preguntar ahí, vean, ¿y quién va a la liga barrial?, y resulta que son espacios súper masculinizados, ahora está modificándose, pero yo no podría preguntar, ¿y ese es un espacio para todos?, donde pueden recrearse todos, es la única forma de recreación de la comunidad, entonces uno va poniendo como cascaritas para que la gente reflexione, que en realidad no es tanto una condición bienestar, o es para alguien, ¿no?, para todos, por ejemplo, ¿no?, pero yo le he puesto como ejemplo de bienestar, cuenta con espacios físicos para recrearse, pero preguntar, ¿no?, ¿qué quiere decir eso?, y como no bienestar le he puesto, por ejemplo, alguien puede decir, no son utilizados por todos, generalmente lo hacen solo los adultos o hombres, interesante, ¿no?, porque si es que esto sale como no bienestar, entonces esto de algún modo se está afectando, ¿no?, o las necesidades, o las capacidades, o las aspiraciones, entonces lo importante es esto, ¿no?, que logremos, esta va a ser además la matriz que ustedes tienen que presentar, esta de las figuritas del bienestar, y el no bienestar ayuda un montón, porque simbolizan mucho para la gente, para nosotros, ¿no?, ah, esto me genera bienestar, esto no, entonces, la idea es que generemos diálogo, de igual manera, algunas pistas, el facilitador maneja matriz, le invita a trabajar la misma, de igual manera, o sea, como ya tuvimos unas tres primeras, una primera matriz con tres columnas, la idea es que la siguiente matriz, podamos tener ya incorporada las otras dos, con las caritas de bienestar, y no, acuérdense que son aspectos, o condiciones que ayudan, que generan bienestar, es decir, que están satisfaciendo, desarrollando, o cumpliendo lo anterior, o por el contrario, aspectos o condiciones desfavorables, esto es importante también, que ayudar a que la gente haga coherencia, entre las necesidades, capacidades de aspiraciones, con condiciones, o favorables, y desfavorables, porque a veces, cuando la gente empieza a plantear condiciones, no tiene nada que ver, con lo que plantearon antes, como necesidad, como capacidad, o aspiración, entonces, como atender, y decir, vean, y esto, como se relaciona con lo otro, ojo, uno, olvídese, como uno no es profesor, sobre todo peor, esos profesores tradicionales, donde, está bien, está mal, vos dijiste espésimo, no, no, eso ya, como promotores, casi, casi está sepultado eso, no, es un facilitador, la educación popular, parte del conocimiento del otro, acuérdese, también, como otra de la capacidad, el otro es portador de un saber, de un conocimiento, entonces, la pregunta de volver, es como importante, no, la pregunta, ya dije ahí, la atención a las características del, y la otra cosa, no, importante que haya equilibrio, entre condiciones desfavorables, y favorables, y esto, tiene que ver con algo, que se ha insistido mucho, en que un territorio, no está cargado, de cosas terribles, y que vamos a solucionar, hay bienestar, hay un montón de bienestar, pero la gente mismo, no, no la ve, pero cuando le pones, como a la pregunta, empieza a salir, porque las propuestas, que salgan, van a, a modificar el no bienestar, van a intentar, trastocar ese no bienestar, pero van a fortalecer el bienestar, pues también, que existe, no, entonces, ahí cierro yo, esto explicaba yo anoche, en realidad, lo repito ahora, porque bueno, importante, para poder, ver si es que hay dudas, inquietudes, y creo que ahí me quedo con eso, no, sí, ahí me quedo, entonces, comentarios, dudas, inquietudes, hola, ¿me escucharon? sí, yo te escucho, ¿ya ves usted? sí, sí, todo claro, sí, ya, dije, dije, ¿vieron, vieron toda la, vieron, sí, sí, ¿estaba compartida la pantalla? sí, 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 se veía todo, se veía todo, ya, comentarios, dudas, inquietudes, cuéntenme, ¿cómo lo ven? ¿quedó clarito como el agua, o más bien, se oscureció? mientras van teniendo preguntas, espérenme un ratito que voy a ver un cafecito, ¿qué? 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 en mi caso, lo que más me inquieta es el tema de mi conexión a internet, porque, bueno, a Dios gracias, yo tengo algunas herramientas propias, dominio de ciertas cositas, como el paquete de Office, tenemos el Jitsi, para hacer todo lo que ustedes proponen, sin embargo, el tema de la conexión, en mi caso particular, es bien complejo, porque hoy tengo internet, en la noche probablemente no, por ejemplo, yo me quedé bastante frustrada, con la actividad esta del documental, Ladrillos Colorados, porque, bueno, en principio yo soy una apasionada del conocimiento, y de hacer cosas, y el hecho de no poder verlo, yo me estuve como tres días tratando de verlo, hasta que se me iluminó, la mente, y yo dije, voy a levantarme a las cinco de la mañana, a ver si en ese momento, está más ligera, el ancho de banda, la red del internet, y así funcionó, pero obviamente una videoconferencia con unos actores, no les puedo poner estas horas extremas, yo me tengo que adecuar a ellas, entonces como que ingeniándome, y dándoles la vuelta a lo que ustedes sugieren hacer, yo pudiera hacer cosas más que todo con el whatsapp, porque el whatsapp en mi caso es un paquete libre, yo puedo enviar cualquier cantidad de whatsapp, pero no tengo conexión, no es eso, que el paquete tiene whatsapp libre, pero lo demás no, el paquete de mi teléfono, en caso de que la herramienta de la conexión de internet me falle, yo pienso que es válido, porque bueno, uno pues hace su máximo esfuerzo, y está de alguna manera, trabajando con los recursos que tiene. Sí, 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 María Elcida, sí, lo importante es no perder el sentido de esto, y lo que queremos conseguir, el objetivo, ¿no es cierto? Y, y digamos, y en esta herramienta, ya pasó, luego de esto, pasó Bernalde, y luego Arianna, María Elcida, te consulto, y esta herramienta que tú dices, puedes ver, te puedes generar algún diálogo, como este que estamos haciendo? Bueno, o sea, es el Guasó, la aplicación de Guasó de teléfono, yo les puedo mandar notas de voz, que es lo que me funciona más, este, y ellos van respondiendo, también les puedo enviar imágenes, capturas de pantalla, y más o menos allí, hacer una dinámica interesante, quizás no tan didáctica, ni tan avanzada como un Jixi, pero, pero bueno, voy a hacer el intento, porque es que a veces la conexión funciona, unas veces sí, y otras veces no, esto es, y como todo el mundo está conectado, por el hecho de la pandemia, entonces se hace un poquito puesta arriba, a veces la conexión a internet. Perfecto, perfecto, Marielcira, si, yo, dale, si tú puedes hacerlo, si se te complica, nada, usa la otra herramienta, lo importante, digo, que enriquezcas esto, que puedas generar como, de algún modo, la, la riqueza de lo que se quiere hacer, con algún nivel, no, no vamos a poderlo, profundizar mucho, pero que sí, haya, un nivel interesante, al menos, no, la otra cosa que, se me ocurre, es que, por ejemplo, si yo puedo tener, dos o tres personas, ahorita, los otros se complicaron, en conectarse, puedo abrir otra reunioncita chiquita, también, para explicarles, y que puedan retroalimentarme, o, le digo, en contexto, te mando un correíto, mira, estamos en estas, mira, esto, esto estamos trabajando, y capaz, ayúdame por esta vía, también, como a complementar, y miras tu punto de vista, es decir, dado el contexto, de las dificultades, de conectividad, podemos irnos, como, como apañando, para ir como por, como, como por, por rompecabezas, digamos así, para tener, una lectura, un poco más enriquecida, no, cuando hay estas dificultades, pero, Mariel Sira, si, si el WhatsApp va, y, y, y no te funciona el Jitsi, dale, lo importante es hacer el ejercicio, y poder tener un diálogo, con los actores, que sepan, que se entusiasmen, y contarles esto, no, que después de esto, vas a organizar, esto también importante, no, yo creo que hay que cerrar diciendo esto, ok, compas, agradecerles, y que tú vas a ordenar esta información, vas a devolver esta información organizada, y que luego, se vendrá la elaboración de unas, propuestas, para posteriormente trabajar un plan para fortalecer, para fortalecer, tras tocar este bienestar, este, este no bienestar que ha salido, y fortalecer este bienestar que ha salido, ¿no? Eso, Bernalde, tú querías hablar, y luego, Arianna, aunque puso un mensaje, Arianna, que ya lo leo, Bernalde, por favor. Sí, gracias, Rodri, continuando lo que dijo María Alcira, en mi caso, no tengo, o sea, el problema de conexión, solo que mis actores, mis actores, algunos tienen telefonito, que solamente por mensaje, ya, ya, y no, y nadie tiene acceso al, pero intentaré, inténtalo, 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 sí, sí, inténtalo a ver si es que, si es que se logra, y si no, el esfuerzo para poder hacer telefónicamente, ahí se me ocurre, si es que es, ahora el WhatsApp tiene esta, esta aplicación también para hacer un diálogo, o creo hasta ocho gentes, y es que eso facilita, también, digamos, ¿no? Lo importante es que, que, que haya como la posibilidad de que nosotros les podamos presentar gráficamente, ¿viste? El pastelito ahí dibujado, para que, ya, y tú manejas, tú manejas el recurso y tú vas llenando, porque no vas a poder compartir pantalla en el WhatsApp, ¿sabes? Eso es complicado, pero, pero el recurso gráfico que, que te permita mediar entre, porque si yo les presento esta hojita, y acá yo les presentara el pastel, voy mediando con ustedes, entonces, este es mi recurso para ir dialogando con ustedes, ya, yo voy llenando, está bien, si es que en el Jitsi logramos compartir la pantalla, es fenomenal, ¿no? Pero bueno, ahí, lo que más, Rotri, lo que más se utilizan, fuera de WhatsApp, es, ¿cómo se llama esa aplicación de, ¿cómo se llama? El Zoom. El Zoom, bueno, bueno, también, pero mira, 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 la mayoría utilizan. Pero mira, Bernalde, o sea, en mi barrio, donde estoy. Oye, pero mira, es lo mismo, o sea, si tienes el Zoom, o sea, no estamos diciendo, si no hay Jitsi, no hay trabajo, no, no, el Zoom es una herramienta igualita a esta, perfecto, puedes compartir pantalla, ok, la gente conoce más el Zoom, perfecto, si la gente va a manejar el Zoom, hazlo en Zoom, no hay ningún lío, perfecto, no, no, y además, en el Zoom, puedes compartir la pantalla también, también, perfecto, lo que sí te recomiendo ahí es, que puedas, te recomiendo que puedas, primero meterte en unos Litas, un par de Litas, Lemonés, cómo funciona el Zoom, etcétera, ¿no? Pero es también súper sencillo, tienes que meterte a, a Zoom, Zoom, Z-O-O-M. U-S, y te registras, que sencillito, pones solo tu, tu, tu correo electrónico, y, y una clave tuya, y, luego, ahí te dice, programar una reunión, programas, igualito, envías un, un enlace, y les dices, ok, en este enlace, donde tenemos la reunión, punto, eso, intentaré, gracias, con gusto, Bernalde, acá está Riana, creo que está con dificultades del audio, pero dice, si yo no pude estar en el principio, bueno, mi duda respecto al contacto de los actores, porque en la actividad uno, contacté a algunos, pero no hubo respuesta, en este caso, ¿cuál sería la recomendación? A ver, yo creo que hay que ampliar, ojalá buscar, o sea, claro, si esto, esta es una actividad con actores, si no tenemos actores, nada, o sea, nos complicamos, pero, hagamos el esfuerzo, Ari, de, de buscar algunos actores, que podamos trabajar, obviamente, no vamos a tener, acuérdense, en todo caso, que esta va a ser una primera lectura, que luego, ya cuando un poco, empecemos a salir, podamos, tomar contacto con otros, o el camino, aparecerá y decir, bueno, mira, acabo una primera lectura, se hizo este trabajo, ¿qué opinas tú? Etcétera, pero hacer, ojalá, ojalá, ojalá puedas ampliar un poquito, Ari, hacer como el esfuerzo, de, 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 no presionarles, pero hacer el seguimiento, llamarles por teléfono, escribirles, reescribirles, y lo que, pero, sin embargo, algo que planteó Bernalde, si es que aparecen otros, que no, que, que, finalmente, no, no, como dice, se dice por acá, no te pararon, no te pararon bolilla, a los primeros, pero si tienes otros, que han, que han aparecido, dale, o sea, toma contacto con ellos, ¿no? acuérdense que esto no es que se va a acabar, vamos a seguir alimentando el, ese diagnóstico con otros actores, ¿qué más dudas, inquietudes? está Ari, está Bernalde, ya se ha ido, ya, ya, Bernalde, sí, yo estoy por acá, sí, estoy también, sí, yo también, entonces, ¿alguna otra duda? Sí, Rodri, yo tenía una duda, tú has dicho que, como primera cosa, tocaría hacer una lectura, la primera cosa sería una lectura del, de las necesidades, de las capacidades, aspiraciones, sí, después, una propuesta, después, la elaboración, no sería la actividad de mañana, ¿no? O sea, no, no, mañana, no te escuchan, a ver, para mañana, la actividad de esta solo es, la lectura de la realidad, solo esta primera parte, perfecto, eso que ya sabes, sí, 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 esta primera parte, la lectura de la, ok, de la realidad, sí, que, 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 que tiene unos previos, ¿no es cierto? que el previo es, hacer el pastel de la convivencia, identificar, un pedacito del pastel, y sobre ese pedacito, hacer la lectura de la realidad, que son necesidades, capacidades, aspiraciones y condiciones, eso, eso es por ahora, ok, el, el sábado vemos lo de las propuestas, pero, y, otra pregunta, lo de las, de la propuesta, tocaría hacerlo, hacerlo siempre con los mismos, los mismos actores que, que llamamos, yo, para adelantarles, claro, otra vez, y, si va a ser un proceso, cuánto va a ser largo, porque, creo que, no sé, para ser claros con ellos, cuánto tiempo vamos a estar. Perfecto, Ana, o sea, la idea es que tú les estás invitando a un proceso, eso es súper importante, y es mejor que sean con los, con los mismos, con una base de actores y se van sumando otros, porque, claro, es un lío si tú trabajas la lectura con unos y después las propuestas con otros distintos, eso es súper complicado. Yo creo que hay que invitar a un proceso y decirles, mira, vamos a trabajar en aproximadamente unas dos semanas un plan para trabajar este pedacito del pastel y lo vamos a implementar. Y luego seguiremos proceso con ustedes y con otros actores para trabajar los otros pedacitos del pastel de la convivencia. Claro, entonces esta sería, digamos, la parte más difícil, la de la individuación de los actores que nos pueden ayudar en este proceso, creo, ¿no? Sí, yo ahí, yo ahí un poco, cambiar un poco el discurso hacia los actores, porque si les dices tú, ayúdame, es como complicado, más bien, es como ayudar, plantearles a la gente que, que ellos viven en un territorio y que tú estás siendo formada, y que quieres más bien como aportar a un proceso del territorio, y que quieres más bien hacer unas, unas sinergias, porque cuando tú le pones al otro, ayúdame, o sea, ¿cómo te puede ayudar? ¿qué? No, no, no sé, cuando yo, cuando quiera te ayudo, pero si tú le pones más bien, es tu territorio, y mira, yo me estoy formando, y creo que es súper importante algunas cosas que puedo aportar, y te invito a generar un proceso, y le explicas, chévere, lo que sí creo importante es que uno se pueda valer como de, de ciertas, ciertos actores que movilizan en el territorio gente, grupo de jóvenes, el mismo presidente, etcétera, para que ellos sean, que les cuentes a ellos el proceso, y que sean otros, que convoquen a otros actores, ¿no? Ok, ok, gracias. Bueno, entonces, si no hay más, esto va a quedar grabado, ya mismo se sube más tarde, se graba, esto está en el video también, eh, Ah, Rodri, una última pregunta, si yo quisiera grabar la videoconferencia, y después, o guardarla en la computadora, ¿cómo se hace? Porque aquí, hay los tres puntitos, y se dice simplemente inicia la grabación, ¿pero después se guarda solito? Sí, eso se te graba en un, se te graba aquí, en tu, tienes que tener un, ay, ¿cómo se llama este? Ay, se me fue, ¿por qué te dice? Ay, se me fue, bueno, déjame, déjame decir, que me sale el mensaje, a un drugbox, tienes que tener una cuenta de drugbox, porque se te va, se te carga en tu drugbox esto, ok, perfecto, automáticamente, porque vi que toca hacer fotos, toca monitorear claramente la videoconferencia, entonces, solo para no estar durante la videoconferencia, sacando, sacando fotos a los actores, pero en todo caso, pero en todo caso, toda videoconferencia, Milton graba, y queda ahí, siempre, tú lo puedes bajar, ah, ok, si siempre dice ahí, grabación de la videoconferencia, tal, y uno puede acceder, y ya lo tienes ahí, esta ya mismo sube más tardecito, toda videoconferencia está grabada, si, si, digo, la, la que vamos a hacer con los actores, te digo, esta videoconferencia, para poderla después revisar, ah, ok, ok, ah, ya la videoconferencia, si, ahí fotitos, tómese en fotitos, también captura de pantalla, también eso vale, pero la videoconferencia, lo puedes grabar así, ok, gracias, cualquier inquietud, por favor, no duden, no duden, pongan en el aula, ahí está la Francisco, yo también visito frecuentemente, y, y cualquier duda, por favor, no hay, solo una cosa está prohibida, en este proceso de formación, no preguntar, así es que, pregunten siempre, pregunten, pregunten, cualquier cosa, así que, no es ninguna molestia, más bien, nada, la idea es que este proceso salga, contribuya, entonces, estamos ahí para, siempre solventar, sus dudas técnicas, sus dudas pedagógicas, y, pero también sus dudas, a veces, del aula, que, hay dificultades en subir a algo, en fin, no, pero, siempre tratamos de dar respuesta, entonces, esto, nada, cualquier cosa, ya digo, siempre, a las órdenes, creo que, damos este quiebre, ya, al trabajo con los actores, y, y disfrutémoslo, yo creo que eso también, como importante, dispongámonos a aprender, a relajarnos, con esto, y, yo digo, a, a saber que es una oportunidad, para, para seguir, digamos, incorporando, por un lado, este rol de promotor, y, y, por otro lado, nuevas capacidades a la vida, y, y, también, posibilidades de ser mejores personas, a través de esto, que vamos, desarrollando, ¿no? Pues, les mando un abrazo, fuerte, a todas, todos, quienes están todavía, y, cualquier, la, la siguiente videoconferencia, va a ser el, el sábado, a las 11 de la mañana, la, 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 la que estaba programada, digamos, ¿no? Y, ahí, trabajaremos, el tema de propuestas, las propuestas, obviamente, no vamos, no, 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 no van a entregar el lunes, eso ya se lo deja, para la siguiente semana, este trabajo con los actores, y, 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 ya, y, y, la siguiente unidad, que, que recuerden, yo les dije, que va a haber un cambio, porque, si ustedes se fijan, en el plan general, la unidad 4, correspondía, a la elaboración del plan, esa, en realidad, lo vamos a hacer 3, es decir, lo vamos a traer, para que sea continuidad, esta que estamos cerrando, porque hace más sentido, ¿no? porque dejar, dejar hasta propuestas, y después dejar un espacio, para que entre las 3, y luego volvernos, vimos que no era muy prudente, entonces, es posible que yo trabaje con ustedes, esta semana, siguiente, directamente, bueno, abrazo grande, también, Francisco, no sé si quieres decir algo, no está, un abrazo grande, nos vemos, chao, chao, un abrazo grande, 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 Gracias.